Poco a poco los sindicatos que reciben dinero público se acercan al Instituto de Transparencia del Estado para recibir capacitación y lograr cumplir con sus nuevas obligaciones. Sin embargo, todavía tienen dos semanas más, pues la fecha límite vence el próximo 17 de febrero, afirmó la presidenta del organismo Garante, Cintia Patricio Cantero Pacheco. De acuerdo con la funcionaria, existe un listado de 700 sindicatos registrados ante las autoridades, de los cuales poco más de 100 corresponden a entidades que reciben recursos públicos como parte de sus tareas gremiales. Son ellos los nuevos sujetos obligados directos que deben cumplir con los cambios a la ley de transparencia, además del colegio de notarios. De los que son directos, pues prácticamente han sido pocos, llevamos alrededor de cinco, sin embargo, ya también tuvimos acercamiento, bueno, estamos preparando una capacitación que es donde van a estar alrededor de 50 o un poco más, donde ya se les va a comunicar a todos, que insisto, ya están conscientes y ya saben las obligaciones, pero se les va a comenzar a capacitar. Derivado de las nuevas reformas a la ley estatal para homologar criterios con la ley general, los sindicatos y el colegio de notarios se convirtieron en sujetos obligados de presentar información fundamental, además de recibir y responder solicitudes de información. Solo el sindicato del Hospital Civil de Guadalajara ha solicitado la incorporación al sistema Infomex. En este último tema, el de la plataforma electrónica, la presidenta del ITE mencionó la imposibilidad de hacer cambios profundos a la plataforma, debido a que la migración a la plataforma nacional ha impedido que su homóloga federal, es decir, el INAI, permita estos cambios. Se espera que para el mes de mayo se regularice. Para Señal Informativa, Omar García.